Me han baneado de StumbleGuys ¿Cómo? ¿Que me han baneado? No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que me han baneado? ¿Cómo que me han baneado de StumbleGuys? Y si chicos, hay muchas cosas que en StumbleGuys No se pueden hacer y por esto Pueden banearte Y muchos de mis vídeos del canal de Creative Juega Ya no están disponibles En primer lugar hablaremos de una cosa bastante común Y es que hay muchas maneras de ponerse el nombre de colores en StumbleGuys Ya que si pones el número de color Te permite poner literalmente el nombre de colorines Y seguramente más de una vez os habéis encontrado Alguna persona de estas en partidas de StumbleGuys Que tú dices, ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Por qué ese jugador tiene el nombre de colores? Pues sí chavales, esto es totalmente ilegal Solo podéis tener el nombre en rojo Si sois creadores de contenido oficiales de StumbleGuys Aquí veis el comando que ponen colores igual a blue Luego ponen una letra Y bueno, de esta forma Si tienes hacks Puedes modificar el nombre de StumbleGuys Míralo, míralo ¿Va a clasificar chavales? Uy, vaya salto a pegado Quiero aclarar chicos No hagáis esto Os banearán Vamos con la siguiente cosa En segundo lugar Hablaremos de una especie de hack Mod Como queráis llamarlo Que lo que hace es permitir a estos jugadores Llevar skins gigantes Y sí, esto está permitido con todas las skins del juego Pero es totalmente ilegal ¿Se puede hacer? Sí, pero solamente el que tiene este hack Lo podrá visualizar en el mapa Se ve bastante gracioso Pero hay que decir que todo esto No se puede hacer Es ilegal chavales Y lo mismo Para todos los creadores de contenido Que suben vídeos a Youtube Si veis vídeos de skins gigantes Si veis vídeos de nombres de colores Esto está totalmente prohibido chicos Aquí vemos la skin del Samurai Rojo Y evidentemente La única persona que ve las skins gigantes Es la persona que tiene el hack Y bueno Si sigues un vídeo de esto Automáticamente Stumblewish te va a hacer Y te va a banear automáticamente Tu vídeo, tus cuentas Y todo Así que chavales Se ve bonito Se ve lindo Estaría guay Como que Stumblewish Metiese Añadiese como un evento Donde las skins se vieran gigantes Creo que estaría muy chulo He de decir que el Hit Body O sea La dimensión de tu skin De que te afecta el láser Es exactamente la misma Pero fijaos lo difícil que es Sobrevivir a los lásers Bueno Mucho cuidado con eso Saltito Ha muerto Es imposible Vamos con la siguiente cosa prohibida Cosa número 3 Otra cosa la cual está totalmente prohibida Y te pueden banear por ello Es utilizar skins Modificadas del juego Es decir Entrar a los archivos del juego Meter texturas Y utilizar la skin de Mario La skin de Sonic La skin de Bob Esponja Cualquier tipo de skin Que modifique los archivos del juego Eso está prohibido Y si amigos Me banearon por ello Por eso tardé tanto en ser creador Como veis Aquí lleva la skin de Mario Pero es que texturas Se pueden modificar muchísimo Aquí por ejemplo Veis la skin de Luigi Y muchísimas otras Lo que hacen es Sustituir la skin de Noob Por el Mario Veis que se llama Mister Stumble O sea Son divertidas de usar Pero claro Tener en cuenta De que no son colaboraciones oficiales Y por esto Yo tuve que borrar Muchísimos Muchísimos vídeos Si que tengan cuidado Aquí tenéis a Don Cangrejo Que se ve muy gracioso Y si Consigue clasificar Aquí he de decir Que se ve bastante chiquita La skin Pero es que está muy guapo Tío O sea Aquí tenemos Nada más y nada menos Que a Woody Que se ve brutal Mirad como mola chicos Miren a Blue chicos Miren a Blue aquí Madre mía Hay que decir De que ese Rec Se ve bien feo La verdad Ahí tenemos la skin De Rec También modificada Muy muy raro Y si chicos Hace unos meses Alrededor de noviembre Y diciembre de 2022 Yo utilicé Lo que vendrían a ser Texturas de skins Tanto de Mario Como de Sonic Como de otros personajes Y StumbleGui Se puso en contacto conmigo Y me dijo Tienes que borrar esto Y yo pues amigos Entré en razón Y dije vale Pues tuve que borrar Más de 50 vídeos Míos Y la verdad Que lo pasé Muy muy mal Así que gente Espero que este vídeo Os sirva Para saber todo Lo que no podéis hacer En el juego Cosa número 4 Otra cosa De la cual veremos hoy Es el mod De volar Esto es una locura Gente Literalmente Te activas un hack Que te permite Hacer saltos infinitos Y cruzar el mapa Desde el principio Hasta el final Evidentemente Esto está prohibido Porque gracias a ello Los hackers Ganan partidas Y eso No mola También otra cosa Que tenemos Es el tema De los saltos Ya sabéis Que podemos saltar Cada vez más Cada vez más Hasta hacer saltos Hasta la luna Locura Miren esto Chicos Aquí estáis viendo Lo que parece ser Una partida Utilizando el hack De volar Como estáis viendo La skin salta Y vuela muchísimo Muchísimo más Mirad esto chicos O sea Su salto Evidentemente Es como 10 veces un salto De una partida normal De Stumbleguis Miren eso bro Ala, 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 ala Como ha volado Mira, 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 mira Claro En pivot push Terrenta Para no volar Porque te saltas Todos los obstáculos En pivot push A ver Si, si, si Se han saltado Todos los obstáculos What the fuck Claro que renta bro No hagáis esto No hagáis esto en casa Ala, fijaos Que el mapa está bugueado No hay cañones Y clasifica Cosa número 5 Las texturas Los packs de textura También están Baneados del juego No puedes meter Packs de texturas Porque Stumbleguis Se va a enfadar Y posiblemente Baneen tu cuenta Veis que se pone La skin de Noob Y lleva un esqueleto Como brillante Esqueletos que evidentemente Todavía no han salido Y dudo que salgan Son skins modificadas Fijaos en la lobby Que tiene como un aspecto Galaxy Se ve bonito Hay que decir Pero evidentemente No es oficial Stumbleguis Muchos objetos Galaxy modificados Que se ven muy Muy lindos Y miren como se ve El juego Hay que decir Que los demás Que estén jugando El juego No van a ver Estas texturas Modificadas Pero bueno Yo de hecho Probé el Super Slight Lava ¿Os acordáis Que os hice un vídeo? Pues lo tuve que borrar Porque me dijeron Que no podía jugar Super Slight Lava Porque modificaba Los archivos Y lo pasé Bastante, bastante mal Mirad Canon Glim Como mola Y por cierto La skin es modificada Que lleva un esqueleto Aquí un poco raro Miren el mapa De Honey Drop Bro Super diferente Con unos colores raros Que guapa Se ve la lobby No creative No puedes hacer esto ¿Qué? ¿Cómo que no? Evidentemente Esto es de un vídeo De YouTube Y no se puede Hacer esto Está prohibido El mapa de nieve Miren como se ve What the fuck bro Parece ser Que Stumbleguis Ha modificado sus normas Y ahora mismo Está totalmente prohibido Modificar mapas En las miniaturas De YouTube O modificar skins Lo que vendría a ser El clickbait Está totalmente prohibido Y baneado Así que si subes un vídeo Prometiendo gemas O modificando alguna skin Te banearán Mucho cuidado Cosa número 6 Chicos Muchas veces La gente que lleva hacks Puede modificar estos mapas Y mirar esto En plan Ha bugueado Block Dash Y lo veis que está En la otra punta De Block Dash Esto significa Que han mezclado Un mapa Con otro Y bueno Estáis aquí en el espacio Y seguramente Os haya pasado Que habéis entrado En una partida Y se buguea De esta forma Por ejemplo Aquí estamos En Jungle Roll Pero parece ser Como que vamos volando No sé Amigos Esto evidentemente Está totalmente prohibido No podéis buguear Los mapas Si tenéis hacks Y no os preocupéis Porque si por error Os meten una partida De estas No os van a banear Ni va a pasar nada raro Pero si veis esto Lo podéis reportar Y Stumble Guiz Lo baneará Cosa número 7 Otra cosa De la cual veremos Son las apps De gemas gratis Hay muchos creadores O youtubers Que te dicen Que descargando Una aplicación Vais a conseguir Gemas gratis Solo tenéis que descargarla Esto está prohibidísimo Chavales Por esto Te banean Pero permabaneadísimo Esto nunca lo hagáis Y nunca os fieis de youtubers Que os digan Que os descarguéis Una aplicación Para conseguir gemas Porque eso es Lo más ilegal Creo que se puede hacer En el juego Una de las cosas Que también está Totalmente baneadas Es buscar Generador De gemas Generador de gemas Stumble Guiz Vamos a ver que nos sale Todas estas webs Están totalmente prohibidas Pero vamos a ver Que hay dentro de ellas ¿Cómo ganar gemas Para Stumble Guiz? Consigue gemas gratis En 2023 No amigos Esto está prohibido Mira mira aquí Esto es totalmente mentira Ganadores de hoy Jueves 18 de mayo Y te aparecen aquí La gente que está recibiendo gemas Esto es totalmente falso Y está totalmente prohibido Chavales No os fieis de esto Porque no existen Los generadores de gemas Ni siquiera aplicaciones Que te dan gemas gratis Luego encontramos Páginas como esta Que supuestamente pones Tu nombre de usuario Plataforma Y pides monedas Gemas y coronas Chavales Esto no funciona ¿Qué? ¿Cómo que no? Totalmente falso No existe esto Además no hay monedas En Stumble Guiz Serían fichas Así que no Si hacéis alguna de todas Estas cosas Posiblemente te baneen Del juego Ya que yo anteriormente Subí muchos vídeos Saltando en Stumble Guiz Volando Cambiando texturas Probando mapas Bugueados Y por eso chicos Tuve que borrar Más de 50 vídeos De mi canal Así que amigos No hagáis nada de esto O seréis baneados Ya nunca podremos ver La skin de Mario De vuelta en el juego Si te ha gustado el vídeo Y quieres ver Cómo compramos aquí Figuritas de Stumble Guiz En la vida real Click aquí ¡Nos vemos!